me levanto de mañana de mi cama me hago de comer veo tele con mi dama a mí no me importa lo que digan las personas porque soy una frutona soy una naranja que tiene semillas por dentro una naranja que sabe muy deliciosa una naranja cubierta toda de amarillo una naranja y muy buena saludable y muy muy dulce quiero más si lo quiero más ven corri a disfrutá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!